Sí, yo les di jabón, pero le pusieron veneno, veneno. Una familia de cinco integrantes decidió abandonar su casa ubicada a la orilla del río Tamesí, debido a que a un costado de su edificación se encuentra un poste de luz de la CFE, el cual está habitado por una colonia de abejas. Francisco Vázquez, quien radica sobre la calle del río Tamesí de la colonia Vicente Guerrero en Tampico, indicó que ya fueron víctimas de picaduras de estos insectos, por lo que a ver latente peligro por parte de sus familiares, optaron por buscar un refugio temporal. Van a toalla sin querer y no, hombre, me entumió en mí todo el pie. O sea que ya andaban aquí por los domicilios las abejas. Ya, sí, andan y aparte hay niños, aquí enfrente hay niños, todo eso, y sí está peligroso. Un enjambre muy grande. Pues sí, está algo grande. La verdad ya no viven. Se fueron por lo mismo. Se fueron, la señora se fue por lo mismo. Está allá con su mamá, porque pues sí está, exacto, y zona africana. Mira, aquí anda una. Aquí anda una. La familia afectada dio aviso al Cuerpo de Bomberos de Tampico, solicitando su ayuda para eliminar el panal que se encuentra al interior del poste de madera, realizando ya acciones preventivas. De igual forma, dieron aviso a la Comisión Federal de Electricidad, la cual hizo caso omiso a este llamado de emergencia. Pues todavía hay, el señor dijo que iba a seguir hasta que no quitaran ese poste, y tienen que poner poste de concreto, porque supuestamente ahí ya no les aparece a comisión ese poste, ese poste que ya no tienen, ya no tienen de madera. O sea que hay que eliminar ese poste. Hay que eliminarlo, quitarlo y que lo pongan por lo de afuera. Está. Sí, son africanas, son africanas, y tienen adentro el... ¿Cómo se llama? Sí, la colmena, dijo. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.